El fin de Juego de Tronos está a la vuelta de la esquina. En pocos días, el 15 de abril se estrenará el primer capítulo de la última temporada de la serie. Podremos descubrir quién se hace al fin con el codiciado Trono de Hierro. Para celebrarlo, Vodafone ha organizado una experiencia inmersiva para sus fans el 29 de marzo en la Plaza de Toros de Osuna. Allí, sus seguidores podrán vivir la serie de una forma totalmente diferente. El lugar no ha sido elegido al azar. El pueblo sevillano fue el escenario escogido para grabar la batalla del capítulo Danza de Dragones de la quinta temporada. La experiencia Juego de Tronos Gracias a esta experiencia inmersiva, los fans podrán vivir en primera persona una de las batallas más intensas de la serie. Aquella en la que Daenerys, alerta, spoiler, es rescatada por uno de sus dragones. Eso es lo que podrán presenciar en vivo. Aquellos seguidores que hayan logrado hacerse con una entrada para el evento, ya están agotadas. Además, se proyectará no sólo el capítulo del que forma parte dicha escena, Danza de Dragones, sino también el último episodio de la octava temporada. Juego de Tronos en España España ha sido uno de los escenarios favoritos de Juego de Tronos. Sevilla, Osuna, Girona o Almería han sido algunos de los lugares elegidos por los productores de la exitosa serie para grabar numerosas escenas. Especialmente, San Juan de Gastelugache, Vizcaya, se ha convertido en uno de los lugares de peregrinaje por excelencia de los seguidores de la serie. Este entorno único fue el elegido para convertirse en la isla de Rocadragón. Por lo que se sabe de la nueva, y última, temporada de Juego de Tronos, España volverá a ser uno de sus escenarios principales. Eso sí, aún queda tiempo para que se estrenen los nuevos capítulos. Mientras tanto, sus seguidores ya pueden ir abriendo boca gracias a esta experiencia tan especial. Además, HBO emitirá un documental especial por el final de Juego de Tronos Fotos Juego de Tronos HBO